Volvemos a Punta del Este con nuestro móvil, Juanjo, adelante. Es así, Roberto, y ahora el que nos recibe es Joaquín Piquerez, así que le agradecemos a Joaquín. Ganador de la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Bueno, cómo se dio todo, ¿eh? Sí, bueno, bienvenidos. La verdad que algo loco, porque cuatro meses nomás que llevo en el Palmeiras y, bueno, la obtención de la Copa Libertadores, nada más y nada menos, no, algo que me parece que no me lo imaginaba o al menos no me lo creía tan cercano como lo que fue, pero la verdad que, bueno, divino, una experiencia única y ojalá se vuelva a repetir. ¿Y en cuánto tiempo se dio eso de que llegaste a Peñarol, te ganaste el puesto, de repente llegaste a la selección, pasaste a Palmeiras y ganaste la Libertadores? ¿Cuánto tiempo fue? Y bueno, Peñarol llegué en 2020, en enero ahí, que bueno, después vino toda la pandemia, ahí llegué, no estaba jugando mucho, después, bueno, por las circunstancias de la vida, me tocó con Diego arrancar de lateral y, bueno, y ahí, como quien dice, empezó todo en alza, bueno, los rendimientos también creo que ayudaron. Después con la Riera el otro año, creo que me potenció un poco mejor, vino la selección, vino la, bueno, la sudamericana, que creo que Peñarol hizo una excelente copa, y bueno, después el pase a Palmeiras y la llegaba a la selección. O sea que en un año y medio. Y como quien dice, sí, porque la pandemia, viste que volvimos al fútbol en agosto, así que sí, un año, un año y medio, un año y poquito. Increíble. Y la verdad que sí, es tremendo. Increíble, aparte, me imagino vos que te formaste en defensor, tuviste que salir defensor buscando minutos, una oportunidad, llegaste a River, lo encontraste ahí en River, tuviste el salto directamente a Peñarol y cuando quisiste, te acuerdas en la selección, Palmeiras, Libertadores, hablando portugués. Sí, sí, la verdad que, bueno, en defensor no me fui como quería, pero bueno, era algo necesario para la carrera mía, para buscar minutos en esa edad que era lo más importante, era jugar, por suerte River me abrió las puertas, Jorge, bueno, Tucci también, la verdad que totalmente agradecido con ellos por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de renacer, como quien dice, y bueno, después todo el salto a Peñarol y todo lo que llevo después. Contale a la gente que está mirando punto penal, al hincha de Peñarol, al hincha de fútbol, ¿qué es jugar una final de Libertadores? Porque para los uruguayos, incluso para el jugador uruguayo, a veces lo vemos como medio lejano el hecho de decir, o sea, salís a pelear la copa, siempre salís a ganar, pero pocas veces se da de tener esa chance, y vos la tuviste. Sí, sí, bueno, yo llegué a Brasil y, bueno, el primer partido que juego en Palmeiras es contra, nada más y nada menos, contra San Pablo, por Copa Libertadores, un clásico de allá de San Pablo mismo, y todavía estábamos con la presión, como quien dice, de que Palmeiras nunca le había ganado a San Pablo por Copa, o sea, que era un desafío muy importante, que, bueno, empatamos allá uno a uno en el Morumbí, y después en casa le hicimos un 3 a 0, que eso fue tremendo. Después, bueno, nos tocó Mineiro, allá todos nos daban por muertos, Bravo Mineiro. Sí, un equipo que se armó muy bien, muy fuerte, bueno, salió campeón de la Copa de Brasil y del Brasileirado, le faltó solo la Libertadores. También allá la gente, todo el mundo nos daba por muertos, bueno, fuimos al Mineirado, le sacamos un empate, y bueno, por el cual de visita pasamos, y lo mismo con la final, daban todo el mundo favorito a Flamengo, bueno, la verdad que eso creo que fue un plus para nosotros, fue algo interno que nos dio una rebeldía doble para poder salir a ganar. Y bueno, con respecto a la final, no sé, jugarla en casa, jugarla en el Centenario, con el Uruguay, con toda la gente, el Estadio Divino, todo remodelado, la verdad que fue algo único, y me parece que, como decís vos, para los uruguayos es muy difícil de que suceda, si sucede, no son más de uno por equipo, y nada, la verdad que muy contento de esa oportunidad, de todo, así que ojalá se vuelva a repetir. Y tuviste a George en el frente, ¿no? Que ya lo conocías de defensor, lo tenías, los dos peleando por la Copa Libertadores, ¿conversaron algo? ¿Se da alguna charla de esas en la cancha, así cuando te jugás una final de Libertadores o no? Y hablamos un poco, sobre todo cuando tocaban las fechas FIFA, que ya estaba decretada la final contra Flamengo, ¿qué te iba a decir? Pero no, no hablamos mucho, no dimos mucha trascendencia, por el nivel del partido, para no joder mucho, pero bueno, uno los dos iba a ganar y otro los iba a perder, así que ni bien terminó el partido festejé, pero después de eso fui a saludarlo, a dar un abrazo, que la verdad que hizo una Copa muy buena. Ahora voy a pedir que nos pasen la medalla de la Copa Libertadores, y es que tu papá justo nos arrimó atrás de cámara para que puedas mostrar también. La verdad. Esto es una medalla de Libertadores, la de Joaquín Piquéres en este caso, le agradecemos al padre, gran trabajo de producción detrás de cámara. Bueno, y me imagino también te quedó un amor y una identificación muy grande con el hincha de Piñarol, ¿no? Y la verdad que sí. Yo antes, por lo profesional, no me sentía tan identificado con el club antes de ir, pero bueno, después de eso ya todo el mundo sabe que soy de Piñarol. Toda mi familia de Piñarol, si somos el cuadro rival, me parece que mi viejo no nos abre la puerta de la casa. Y bueno, eso se incuicó desde chico, siempre ir al estadio, todo. Así que nada, una identificación muy importante con el club. Y bueno, ojalá algún día se pueda volver. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Compartir un rato contigo la medalla, nuevo corte de pelo, nuevo look. No sé si fue la influencia portuguesa, eso. No, 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 fue una promesa. Tengo una banda amiga del Liceo y otro que, bueno, nos hicimos con el Corredor de los Años, que si salíamos campeón de la Copa nos teníamos que platinar. Así que... ¿Le tocó a todos? Nos tocó a los cuatro. Muy bien. Así que nada, igual en breve voy a volver al negro porque no me gusta mucho. Pero bueno, las promesas hay que cumplirlas. Muy bien. Así que nada. Bueno, Joaquín Piqueres, entonces, cumpliendo su promesa del pelo platinado con la medalla de la Copa Libertadores acá en Punto Penal. ¡Gracias! ¡Gracias!